Trabajadores del Ayuntamiento de Aquila acusan a la Administración de hostigamiento y maltrato laboral, por lo que estallarían a huelga el próximo lunes 23 de mayo, tras múltiples prórrogas y ante la incapacidad de la autoridad para lograr acuerdos, a pesar de que se renuncia incluso al aumento salarial de este año, externó Mayra Díaz Castañeda, secretaria general del gremio. En entrevista para Cuadratín, la dirigente externó su preocupación por la precariedad laboral a los que la han sometido, desde que arribó el nuevo presidente municipal y su equipo de trabajo en septiembre pasado. Estuvimos tratando de verlo para solucionar este problema inicial, a lo cual no tuvimos respuesta, no nos quedó otra opción que emplazar a huelga al ayuntamiento desde el mes de octubre, cosa que desde el mes de octubre a la fecha no hemos tenido respuesta, hemos dado prórroga tras prórroga, tras prórroga y lejos de solucionarse o llegar a un acuerdo ya hecho, palpable. Son promesas, se ha empeorado la situación, ya ahorita, del mes de septiembre a la fecha, ya no nos han pagado el aguinaldo 2015, la prima vacacional, contando ya el descuento del 10% que se nos había hecho, no hemos acordado el aumento anual que por ley nos corresponde y ahorita tengo a casi la mitad de los compañeros afectados cambiados de su lugar de trabajo y ya no les pagan su quincena y están cumpliendo, están trabajando, tienen cinco quincenas que no les pagan. Nosotros con el afán de no afectar el ayuntamiento, de no perturbar los trabajos del presidente del municipio, de no afectar a la población, hemos tocado todas las puertas habidas y por haber, no hemos tenido respuesta, fuimos con el secretario de gobierno, fuimos con el diputado federal de nuestro distrito, él nos acompañó a hablar con el secretario, con el licenciado Adrián, con el secretario de gobierno, con el gobernador, con el secretario particular del gobernador, con el asesor, ellos tienen toda la información, nosotros acudimos ahorita aquí a Cuadratín porque el día lunes ya tenemos el estallamiento de la huelga, nos cansamos de dar tantas prórrogas y no hubo respuesta. En esta última audiencia que tuvimos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, nos resumimos a pedirle al presidente que únicamente les pague a los compañeros que tienen cinco quincenas que no les pagan, que ya le dejamos nuestro 10% que nos descontó, le dejamos el aguinaldo, le dejamos la prima vacacional, le dejamos el aumento que por ley nos corresponde, todos los beneficios que tenemos, simplemente que les pague a las personas sus sueldos de vengados porque los han trabajado y que reubique a las personas a su lugar de origen, donde ellos viven, porque ¿qué pasa? Tenemos compañeros que duermen en el piso, es una lástima, eso ya es inhumano, ahorita no le está pagando a unos compañeros que están pensionados, incapacitados, nosotros no tenemos ISTE, ni seguro, ni ninguna otra de seguridad, de salud, ninguna prestación, los compañeros incapacitados, pues es de donde compran sus medicinas. Añadió que han llevado el asunto al gobierno del estado, en particular a la secretaría de gobierno, pero no ha significado ningún avance sobre esta situación, por lo que la huelga es inminente en el ayuntamiento. Subrayó que no quieren afectar los servicios en dicha localidad, pero el paro es la única vía que tienen para resolver su problemática. La lideresa dijo que además, sin fundamentos, se ha tenido quincenas a trabajadores desde hace varios meses en lo que calificó que es un problema político. Si de aquí a ese día ellos hacen una propuesta, estamos abiertos al diálogo, no queremos afectar a nadie, ni queremos tener un problema. Yo pienso que si ponemos en una balanza estamos dejando todo, únicamente que se paguen las quincenas, que acomoden a la gente, eso no cuesta dinero. Mire, nosotros ahorita nos remitiríamos a pedir únicamente que les paguen a los compañeros que tienen sus quincenas que no les han pagado, que han devengado su sueldo y que reubiquen a los compañeros que cambiaron de su localidad, que los regresen a su casa y lo demás lo dejamos. dejamos nuestro 10%, dejamos nuestro aumento anual, dejamos nuestro aguinaldo, nuestra prima vacacional, pero que frenen es también que nos firmen un convenio donde nos van a dejar de hostigar. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Bustos, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín